Cuando vayas conmigo ¿A dónde? Donde vos quieras Yo con vos voy a donde quieras Bueno, cuando vayas conmigo ¿Será una canción que le dedica a quién? ¿A quién le dedicará esta canción que le dedicará? Porque será tipo a la novia Como decimos ya toda la parte romántica Será a algún hater Y la pregunta es ¿Hablará desde el más allá? No sé, con Khan se puede esperar cualquier cosa Yo la verdad que ya flasheo con todo lo que hace Khan la serie ¿Vamos a verlo? Vamos ¡Vamos! Hola queridos amigos de YouTube Hola amigos cancereros Bienvenidos a una nueva mate reacción Uy que tengo en el ojo Ah Hola Buenos días Hola ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hemos traído otra vez al Khan Extrañaba a Khan Cerbero ya Y extrañaba sus canciones Porque la semana pasada Reaccionamos al Chombo Que nos contó un poquito Sobre su trágica muerte Y sacamos otras conclusiones Y ahora volvimos con las canciones Con una canción que la habían pedido muchísimo En la encuesta que habíamos hecho hace dos semanas Estuvo entre Cuando vayas conmigo y Martillos y Ruedas Y ganó por muy poquito Martillos y Ruedas Así que ahora sí la trajimos Cuando vayas conmigo Bueno ya estuvimos viendo a ver sobre qué puede ser Vamos a saber que está buenísimo Seguro Porque es del Khan Obvio Y encima tenemos la gran noticia de la semana pasada De que finalmente la familia del Khan Está empezando a ganar el juicio Vamos Y O por lo menos hacer Un gran paso Ya fue un gran paso Así que estamos muy cerquita Y gracias a nuestros suscriptores Porque nos mandan todas estas cosas Para que nos enteremos Obvio Obvio Muchas gracias Así que bueno Vamos con Cuando vayas conmigo Vamos a ver de qué se trata Una aclaración Nos están preguntando siempre Porque el público se renueva Si el mate es adictivo No El mate no es adictivo No es ninguna droga No No A ver Es lo mismo que un té O un café O sea es algo para merendar Para asignar Para pasar el rato Exactamente Tiene mateína Como el café tiene cafeína Como el té tiene teína Esto tiene mateína Entonces tiene cierta Energizante Energizante Despierta un poquito Pero bueno Pero es mucho menos Que la cafeína Así que tranqui Y nos tomamos Dos o tres termos por día Así que Pero es normal Todos los argentinos Lo hacen supongo Bueno La mayoría obvia Sí Pero no No es adictivo Lo que es adictivo Es cancerbero Así que Vamos a ver Al camino Vamos Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile Qué lindo Que tú sabes que yo no consiento un desaile Nadie es dueño de nadie Me dijo alguien una vez Nadie puede atar los pies Ni siquiera del que te acompaña La mente es extraña Ayuda pero a veces daña La duda deambula Qué fácil es pensar Que me engaña Que me falla Conciencia no razona Con hormonas Y corazón y cuerpo No hablan en el mismo idioma Confiar en quien amas No sé si es virtud o defecto Más aún sabiendo Que nada es eterno Ni perfecto Por eso somos analfabetas de pensamientos Para no leer fragmentos Que matarían sentimientos Solo la iria De pensar que me habla con mentiras Me hace desear Quitarle la dicha de respirar Todo comienza Cuando se unen las pieles Luego dicen que te quieren Lo viceversa Así es como suele Luego hay una voz Que te sugiere Desconfiar en Dios Porque él es amor Pero el amor es de infieles Guau Guau Le rompieron el corazón al can Si Está enojado Cancerbero Doleó Si si Le dolió a Cancerbero Que bien Si alguien sabe que pasó Y por qué está diciendo esto Comenten Guau La verdad duele Aunque peores la sospecha Y desesperación Que se aprovecha De tus sentidos Es que Sexos opuestos Nunca podrán ser amigos Por eso no mires a nadie Cuando estés conmigo Ah estaba re celoso Si Sexos opuestos No pueden ser amigos Es algo que Siempre toda la vida Nos preguntamos ¿Se puede o no se puede? Para mí si se puede Para mí también se puede Ahí Ahí difiero del can Mirá Por primera vez Estoy en contra del can No pero es una frase Típica de todo el mundo Si 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 No capaz que no es del can O sea lo dice todo el mundo Bueno si es del can No tenías razón No Cuando vayas conmigo No mires a mí Que tú sabes que yo no consiente No le gustaba que esté con otra gente O sea no había chance De que le meta los cuernos al can Porque podría todo Bueno ahí está perfecto Me parece muy bien Obvio Bueno si pero en un momento Se puso agresivo Tranquilo O sea can Hasta acá Quiero saber si esa parte Cuando vayas conmigo No mires a nadie Es de la canción O es una canción O sea inventada Otra canción Si eso Si trajo la canción Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes que yo no consiente Un desayuno Una vez alguien dijo Que está en peligro de extinción La confianza y la balanza Está en contra del corazón Vivimos en persecución De fidelidad ficticia Vínculos de codicia Círculos que te envicien Un beso y una caricia Rutina de despedida Y piensa que si te dejara Le quitaras la vida Los buenos instantes Mueren lentamente En mi mente No obstante Los recuerdos de traiciones Son permanentes Nunca digas siempre Por siempre Ni para siempre Si siempre Que me di vuelta Dejas de ser transparente Lamentablemente Dinero asesinó Te quiero Y el amor no es ciego Cuando el que ama Está ciego De celo Es que no puede Cuanta realidad igual Ya está Las letras que tienes Cantamos Increíble Wow O sea es buenísimo Es buenísimo Siempre dice todo Creen quien en sí No tuvo confianza Traicionó Y pide perdón Con lágrimas Falsas Pero no hay lanza Que hiera Sin dejar Siquiera una huella Y marcada en ella Está la palabra Venganza Tú eres la causa De esta sensación Que no respiro De estas ansias De olvido Y a la vez De estar contigo Tú causas Estos celos Sé que estoy cautivo Por eso no mires A nadie Cuando estés conmigo Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes Que yo no consiento Un desaire Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes Que tú sabes Que yo no consiento Un desaire Ayer fui triste Con hojas Concava y tinieblas Pero hoy mi tristeza Se parte en dos mitades Aterrada y confusa Abro mi corazón Hacia el mar hirviente Y luego cierro en los ojos Para ver a la vista Es de Zapa, ¿no? Construir Construir Llorado Construir Con orden En este mes Sentirme poco En esto José González Taxista de 50 años Comenzó a discutir Con su mujer Carolina Gamarra De 45 años Procediendo a atacarla Con un puñal De 11 centímetros De hoja Con la cual Acertó tres heridas Con los cruzantes Al menos una de ellas En la región turáxica Con la zona De poner a la muerte En la su campaña Con buenas frases, ¿eh? Bueno O sea, estaba basada en Una historia de una persona Eso Cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie Me ha pedido Tal como Muera Bien, bien, bien Muy bueno O sea, estaba basada entonces En una historia de otras personas Sí No creo que Can sea así ¿Vos primero? Sí Celoso puede ser, ¿eh? Celoso puede ser Entonces tengo mis dudas No, no lo veo agresivo de Can Lo veo celoso Los celos no nos llevan a ningún lado Por supuesto Eso hay que saberlo No a los celos No nos llevan a ningún lado Es feo Así que nuestra recomendación Es que no sean celosos Y como dice Can La confianza se pierde siempre Lo más importante Era una pareja Sí Totalmente Me encantó Me encantó las frases que tiró De que la cabeza y el corazón Nunca están de acuerdo Un montón de cosas Que son muy verdades Pero bueno Que se pueden Se pueden lograr Obvio Obvio La verdad Voy a ser 100% sincero No fue de mis canciones favoritas No es de mis canciones favoritas No me gustó tanto como otras Sí Lo que decimos Tienes frases que son increíbles Pero esta Más o menos La verdad Más o menos Me re gustó Pero me gusta que El mensaje sea ese No a los celos Porque es muy peligroso Y que la confianza se construye Entonces está buenísimo La confianza Y que el amor y la cabeza Sí se pueden Estar en la conexión Es que el can siempre te deja Algún mensajito Que te deja pensando Eso es espectacular Me gusta Chicos Nos encantó De todas formas Que sigamos conociendo al can Todas sus facetas Así que Si les gustó este video Pómanle me gusta Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Activen la campanita Si les llegan todas las notificaciones Comenten todo lo que quieran Que leemos absolutamente Todos y cada uno De los comentarios Así que Comenten Siempre que podemos Respondemos obviamente Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau